El programa Tu Gobernador en tu Colonia celebra sus dos años atendiendo al ciudadano y dando seguimiento y respuesta a sus peticiones, informó Luis Erasmo Terán Balaguer, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal. El sello de los programas del nuevo Sonora Ciudadano es atender de frente a los ciudadanos en sus colonias donde estén las necesidades y por ello implementamos acciones como Tu Gobernador en tu Colonia, del cual celebramos los dos años, trabajando con los ciudadanos, escuchándolos y resolviendo sus peticiones más sensibles y transformando el Gobierno en materia de atención ciudadana. Informó que durante estos dos años de trabajo, incluyendo la próxima edición del 7 de diciembre, habremos visitado 27 municipios del sur, norte, sierra, desierto, centro y costa de Sonora para llegar con los ciudadanos a sus colonias. Terán Balaguer detalló que en las 14 ediciones previas se han asistido a 120.000 ciudadanos, de los cuales recibieron 75.000 peticiones y cumpliendo con el 68% de conclusión. Asimismo, destacó que a través del Sistema Informático de Control y Cumplimiento de Peticiones Ciudadanas, el cual fue creado para llevar un seguimiento puntual de todos los casos que nos presentan en los programas de atención ciudadana, se tiene una estrecha coordinación, tanto con dependencias federales, estatales y municipales, para darle una respuesta clara a las peticiones ciudadanas. El jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal subrayó que el programa Tu Gobernador en tu Colonia ha sido ejemplo para otros estados, como Baja California Sur y Sinaloa, quienes aplican este formato en sus entidades y recibieron de nosotros capacitación. Compartimos nuestra experiencia y adecuamos nuestro sistema informático para su implementación en dichos lugares. Han sido dos años de innovación en este programa, de ir creando puentes con los ciudadanos para generar confianza en este nuevo gobierno, escuchar sus peticiones y, sobre todo, darle respuesta a su problemática más sensible. Dijo que en el marco de la celebración de dos años de trabajo de este programa se realizará la decimoquinta edición con el nuevo formato regional que ya se implementó en el Río Sonora, por el Gobernador Guillermo Padrés Elías, acompañado por su esposa Ivette Nagnino de Padrés y funcionarios de más de 80 dependencias estatales, federales y municipales. Detalló que la quinceava edición abarca a los pobladores de Saric, Tubutama, Pitiquito, Atil, Oquitoa, Trincheras y Altar, que será la sede de este evento a donde se espera atender alrededor de 5.000 ciudadanos. Gracias por ver el video.